Jesús, sentenciado a muerte, Cunas fue quien lo entregó, Pedro lo negó tres veces, La palabra se cumplió, Lo llevaron con Pilato, En las manos se lavó, Una corona de espinas, Le pusieron los soldados, Como un cordero en silencio, En la cruz, Él fue clavado, Repartieron su vestido, En apuesta, Lo jugaron, En ese día ojo tinieblas, El cielo quedó sin luz, Por salvarnos del pecado, Cristo padeció la cruz, José lo llevó al sepulcro, La peña cubrió a Jesús, A los tres días, Resucitó, Cumpliendo su profecía, Sentado a diestra del Padre, Él desde el cielo nos guía, Aquel que en Jesús creyera, Salvara, Tendrá su vida, Por los siglos, Alza tu mano y dile, Alabado sea Señor, Cristo vives con nosotros, Contra su prueba de amor, Tú ya venciste a la muerte, Dejaste al Consolador, Gracias por ver el video,